¿Cómo es tu apellido? Sara Isabela Rivas. ¿No te llamé? No. Sí, mi amor, Rivas Elorio Sara Isabela. Ahí te puse que sí estás, no te preocupes. Bueno. Listo, entonces les estaba diciendo que el día de ayer en la plataforma encontraron la letra S, ¿cierto? Para leerla porque ya la habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que se hizo ayer en la letra S. Listo, algunos ya subieron, otros me quedaron debiendo esa tareita, entonces por favor la adjuntamos apenas podamos. Bueno, ya voy a compartir pantalla. A ver. Profe, ¿sabías que yo tengo dos gatos? ¿Tienes dos gatos? Bueno, me cuentan que están viendo, por favor, si están viendo la guía verdecita de la letra S. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora. Ok, entonces vamos a leer. Entonces me va a ayudar, en esta empieza, Ebolet. Profe, ya le hice. Bueno, mi amor, pero la vamos a repasar aquí. ¿Listos? Sí, también. Un poquito. Ebolet. Señora, profe. ¿Cuál es la primera palabra, por favor? Peso. Muy bien. Miguel Ángel. ¿La segunda? No, sí. Muy bien. Matías, Javier, la tercera. ¿La tercera? Sí, está. Está acá. Mati, ¿no te estamos escuchando? Pues yo, con todo esto, con el micrófono apagado. Profe, ¿cuál? Esa que estoy señalando, mi amor. La tercera. Sabo. Muy bien. Tomás Fuentes, con las que sigue. ¿Qué? ¿Qué? Con las que sigue. Está. A, más. A. A. A, A, A. A, A. Muy bien. Me ayuda ahora. Aarón Ruiz. Con la que sigue. Aarón Mi amor, ayúdame a leer esta palabrita Esta, hijo No canso a ver Ahí, ¿ves mejor? Esta de acá La quinta ¿La quinta? Sí, esa que estabas leyendo Muy bien, gracias Aarón Ahora me ayuda Ángel David Tobar Con esta Muy bien Ahora me ayuda Con la que sigue A ver, una niña Gabriela Rodríguez ¿Me ayudas con esta, amor? Sopa La que sigue, mi amor, la de abajo Pizza Muy bien, gracias Haider, ¿me ayudas con la última, por favor? Sí ¿Peso? A la última, mi vida, esta ¿Cuál? La última La última del cuadrito, de abajo ¿Peso? No Ahí no dice peso No Esa que me estás leyendo es la primera No es la primera Vete a la última Vete a la última del cuadro Dime cuál ¡Ojo! Eso, muy bien, gracias En esta actividad ¿Qué teníamos que hacer? Leer y unir ¿Cierto? Entonces Peso ¿Con cuál uníamos? Con esta de acá Que es una balancita ¿Cierto? Luego Susi ¿Con quién? Pues con la niña que se llama Susi Luego Sapo Ese sapo ¿Dónde está? Mírenlo acá Entonces le hacíamos una línea con sapo Luego Asa Aquí está La asa de la De la vasijita De la holletica Osa La señora osa Mírenla acá Sopa Entonces la uníamos con sopa Pisa Acá está este pie pisando algo ahí Y oso Y oso Ah, está arriba Mírenlo acá ¿Listo? Eso era lo que teníamos que hacer ayer En esa actividad Bueno Algunos la hicieron muy juiciosos Hubo otros que no la enviaron Entonces toquenme la envíen hoy Por favor ¿Listo? Bueno Aquí era más fácil Porque solamente teníamos que unir las sílabas Y formar Palabras ¿Cierto? Entonces por ejemplo Yo quiero unir este sa Con po Entonces unía estas dos sílabas Y las escribía aquí Y me quedaba sa Po Entonces Angelén Sofía Ramírez Dime tú Dime una palabra ¿Señor Dilan? ¿Esa tarea ya la hicieron? Amor Esta tarea la tenían que hacer ayer Yo se las dejé en la plataforma Para que la desarrollara No ves con mi mamá No me conecto a las últimas clases Mi vida Estaba en la plataforma La actividad ¿Listo? En Classroom Entonces ahorita le dices a la mamita Que la busque ahí La sacas a tu cuadernito No es que yo estoy con mi mamá Y mi mamá se fue a trabajar Por eso Mi amor Ahorita Ella no sabe ingresar a la plataforma Bueno entonces ahorita más tarde Le dices a alguien Que te ayude a ingresar a la plataforma Y ahí está la tarea ¿Esa tarea con ella? Sí mi amor Ahorita Bueno Me va a ayudar Helen Sofía Ramírez Dime Señora profe Úneme unas sílabas de acá Y me dices ¿Qué palabra formaste? Una sola Sopa Muy bien Ella unió sopa Gracias Itan ¿Me ayudas con una palabrita De las que hiciste ahí? ¿Armar una palabrita? Sí Mi vida Se te escuchó entrecortado ¿Me repites por favor? Ella dice Por eso mi amor Dime una palabra Que hayas sacado De estas sílabas Uniste Una y dos sílabas Y me muestras una palabra Me dices una palabra Que uniste Yo la quise Itan ¿Esa que está señalando profe? No Sí De la actividad De abajo De la guía Que tenían que unir Dos sílabas Para dar una palabra ¿Cuál Itan? Sopa Listo Sopa Eso era todo lo que tenían Que hacer ahí ¿Listo? Entonces espero que todos Lo hayan hecho Muy juiciosos Los que no lo hicieron Me lo envían hoy Por favor Bueno Listo Ahora vamos a ver El día de hoy Otra letrica ¿No? Ya vimos la P La M Y la S Entonces ya estamos Duchos con esas tres palabritas Con esas tres letricas Perdón ¿Listo? Ahora van a atender Al tablero Van a sacar el cuadernito Español Van a poner la fecha De hoy Que es 26 del 02 Del 2021 ¿Listo? Van a atender Voy a acercar esto más Aquí al tablero Para que podamos ver Ahí Listo Listo Ponemos la fecha de hoy ¿Qué es? ¿Qué fecha les dije que era? 26 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 Y 21 Y 21 Y 21 Listo Entonces Hoy vamos a ver Una señora Muy estirada Ella Así bien estiradota Que se llama la señora L Mírenla Es la L ¿Eri está la L? Profe Mayúscula Dime Profe Yo me aprendí en la letra La L Empiezo con la L Y Lolo Sí Vamos a ver acá Entonces Esta es la señora ¿Qué? La señora L Aquí está la L Mayúscula Así Con una piernita Y la L Minúscula Que es solamente Un palito Así bien estirado ¿Listo? Entonces En el cuadrito de español Si quieren Le piden ayuda A los papitos Ahí rápidamente Para que nos colaboren Con esta L Y esta L Tiene unos hijitos También ¿Cierto? ¿Que serán ¿Cuáles? La Le Gua Le Li Lo Li Lo Lo Y Lu ¿Cierto? La Le Li Lo Lu ¿Cómo suena la L? La L suena L Repítanme ya ¿Cómo suena la L? L Pero cuando la acompañamos La L La L La L Listo ya Ahora si ya apagamos micrófonos otra vez Y me prestan atención otra vez Esto Cuando la acompañamos con los hijitos Me suena La Le Li Lo Lu Con esta señora N Yo puedo escribir Lulo También puedo escribir Lola También puedo escribir Loma Eh Puedo escribir Lupa Lupa ¿Cierto? Lima Vamos a decorar Lima también Sí señor Ahorita lo escribimos Vamos a decorar primero estos Y luego escribimos muchas palabras con la letra L ¿Listo? A ver, atentos acá Yo voy a decorar la L con Con Ay, se me olvidó el nombre Con circulitos Me olvidó el nombre Espirales Con muchas espirales Miren, yo voy a decorar mi L mayúscula con muchos espirales Ustedes las decoran Por lo que ustedes quieran Ah, que entonces le tocaría hacerla más Yo la voy a decorar con asteriscos Ah bueno, tú la puedes decorar Bueno, la L mayúscula Mayúscula la decoré con espirales Y la minúscula la voy a decorar con ¿Con qué la voy a decorar? Le voy a hacer manitas Digamos que esta señora tiene manitas acá Miren Y le voy a hacer unos ojitos acá también Miren Para que me quede linda con lindas pestañas Miren, toda coqueta Y listo Y listo Lo voy a hacer unos ojitos Ahí me quedó la señora L con ojos Con boca Con manos Uy, esta mano me quedó con los dedos como deformes Listo Y vamos a escribir acá abajo otras palabritas Con L A ver Levantando la manita ¿Quién me va a ayudar a decirme palabras con L? Pero levantando la manita Y yo voy diciendo quién ¿Listo? En la medida que va levantando A ver Tomás Fuentes Debe la palabra con L Tomás Fuentes Juan David Suárez entonces Señora, profe, señora Dime una palabra con L Que empiece con la letra L Con esta Ah, la misma ¿Cómo? Profe La otra Tomás Hable muy bien Señora, señora Dime una palabra Que empiece con la letra L O lupa Loma Espera L Espera Es tu turno ¿Cómo Tomás? No sé Que es al lado de loma Es que no podemos ver Lupa Lupa Ahí Lupa Aquí dice lupa Tomás Dame la palabra con L Loro 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 Bueno Con la L también Que no la hemos visto Loro Listo Gracias Tomás Crisbel Regálame una palabra con L Crisbel Diga, diga No, no, diga Una palabra con L Una palabra que tenga la Lely o Lu Laza Laza ¿Y qué es Laza? No Piensa en otra En otra que sí Sea de verdad Que nos diga algo Otra ¿Cómo? No, Crisbel Se te acabaron las ideas Losa Lala 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 Sí, mi vida Vamos a escribir Todo lo que estoy escribiendo Lo vamos a poner en el cuadernito ¿Listo? Bueno, profe Bueno, Juan Esteban Pamu Dame una palabrita con la letra L Lila Lila, muy bien Lila 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 Gracias, Juanes Matías García ¿Me regalas una palabrita con la letra L, por favor? Lupa Ya la tenemos, amor Mira, acá la escribí Lupa Otra Lazo Lazo Lulo, profe Lulo, profe Sí, Lulo también nos sirve Pero ahorita los escribimos Espérame un segundito Vamos a terminar de transcribir esto Lápiz, profe También, lápiz Sí, señor Profe Profe Lina 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 Lina, sí, señor Muy bien Yo me paso por acá ¿Listos ya? Profe Lina Dime, Olet Lana Lana Lana, sí, también Lana Sirve, muy bien Lula Profe Lina Listo Bueno, pónganme atención Terminan de escribir todas las palabritas Y ahorita Al final de la clase Decoramos las letras ¿Listo? O sea, dejamos las letras ahí Escribimos las palabritas Lulo Lola Loma Lupa Loro Losa Lila Y Lazo Dime Pero que ya ya terminé de escribir eso Ah, eso estás desvolando Entonces vas decorando Profe Yo acabo de escribir y ya decoré Uy Súper flecha veloz tú ¿Listos? Bueno Paramos ahí un momentico Igual yo les dejo eso en la plataforma No se preocupen que queda en la plataforma La foto y además queda la grabación del video ¿Listo? Vamos a parar un momentico Y escúchenme, escúchenme Ahorita terminamos de escribir eso Vamos a poner mucha atención Vamos a llamar un amiguito que nos enseña mucho ¿Quién creen que es? El monosílabo El monosílabo Vamos a escuchar Exacto Vamos a escuchar al monosílabo A ver A ver Escúchenme Vamos a escuchar al monosílabo A ver qué nos dice Sobre la letra L ¿Listo? A ver Ya se los voy a presentar Todos muy atentos A escuchar el monosílabo Dime hermosa Mira mi gatito allí arriba Ay sí Ya lo vi Divino Muy lindo tu gatito Listo ¿Ya estamos viendo La L en monosílabo? Sí, José Yo sí la veo Yo sí la veo Vamos a prestarle A la monosílabo Yo no lo veo El monosílabo ¿Tú estás en celular, amor? No, yo estoy en el computador ¿Por qué no lo ves? ¿Qué te sale? Talla Tengo que darle una campanita Yo tengo cinco Sofí, ¿y estás con un adulto? Sí ¿Me llamas al adulto, porfa? ¿Le dices que sí se acerca un momento? Sí, profe Señora Hola ¿Me haces un fa? Es que la muñeca dice que ella no ve la pantalla que yo estoy compartiendo ¿Le revisas ahí a ver qué es? Porque Es raro Ah, ya, profe Es que tenía Profe, yo no ¿Tenía qué, mamá? Tenía fija la pantalla Ah, ok Listo, gracias Sí, señora Bueno, señora Vale, listo Ahora sí Todos micrófonos apagaditos Y pendientes de ese mono Curioso que nos viene a enseñar la letra L Listo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? No Es muy fácil Yo te enseñaré ¡Sí! Ya sé Te llamaré el monosílabo Aprendamos a leer Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Con tu monosílabo Verás qué fácil es Ajá, ajá Vamos, ya es tiempo De comenzar la lección La, le, li, ro, lu Pa' comenzar ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá Muy bien Hoy vamos a aprender Cómo suena la letra L Si la unimos con las cinco vocales A, E, I, O, U La letra L sola suena L ¿Puedes repetirlo? L La letra L con la A suena La La letra L con la E suena La letra L con la I suena La letra L con la O suena Lo La letra L La letra L con la U suena Lo La como la palabra lápiz Le como la palabra leche Li como la palabra lima Claro Lo como la palabra loma Le Lu como la palabra lupa La, le, li, lo, lu ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá La, le, li, lo, lu ¡Excelente! Ahora que ya sabemos Cómo suena la letra L Con las cinco vocales Vamos a intentar leer estas palabras ¿Cuál vocal es esta? La A ¿Y cómo suena la letra L con la A? La La Bien ¿Cuál palabra se forma Si unimos la vocal A con la sílaba LA? A La Ala Ala ¡Excelente! Vamos con la siguiente palabra ¿Cómo suena la letra L Si la unimos con la E? Le Bien ¿Y qué palabra se forma Si a la sílaba LE Le agregamos la vocal E al final? Le E Le E Le Le ¡Lo estás haciendo muy bien! La letra L con la I suena Li Y la letra M con la A suena Ma Entonces ¿Qué palabra se forma si unimos la sílaba LI con la sílaba MA? Li Ma Lima 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 ¿Cómo suena la letra L con la U? Lu ¿Y cómo suena la letra P si la unimos con la A? Pa ¿Cuál palabra se formó? Lu Pa Lu Pa Lu Pa Muy bien Ahora intentemos leer una palabra de tres sílabas ¿Cómo suena la letra P con la A? Pa 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 ¿Qué sonido se produce si unimos la letra L con la O? Lo ¿Y cuál sílaba se forma si unimos la letra M con la A? Pa Pa Ma Entonces ¿Qué palabra se forma si unimos las sílabas PA, LO y MA? Pa Lo Paloma 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 ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones Recuerda La letra L con la A suena LA La letra L con la E suena LE La letra L con la I suena LI La letra L con la O suena LO ¡Ajá! 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 ¡Comencemos! ¿Qué dice la primera sílaba? Ma ¿Y qué dice la segunda? Ma ¿Cuál palabra se formó? Ma 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 Muy bien ¿Cómo suena la letra E? Profesca Para terminar la oración? La La Lu Pa Lu Pa Lu Pa Pa ¿Qué dice la oración? Ma 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 Pule La Lupa Mamá Pule la lupa Mamá Pule la lupa Mamá Pule la lupa Pa, pa, le, le, a, li, li, papá le lee a li, li, papá le lee a li, li, papá le lee a li, li, excelente monosílabo, vamos con la última oración, pero esta vez te voy a enseñar una nueva manera de leer la letra L, presta mucha atención monosílabo, en esta palabra la letra L se encuentra, antes o después de la vocal, después, muy bien, esto ocurre porque la letra L es muy traviesa, así que la podemos encontrar tanto antes como después de las vocales, conozcamos cómo suena la letra L si la pronunciamos luego de una vocal, la letra L sola suena ll 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 toca que tengas un poquito de paciencia amor porque ese es el internet listo porque aquí está bien y el de tus compañeros también están viendo bien entonces debe ser tu internet que está molestando de todas maneras ahorita cuando termine la clase en él en la plataforma les de les deje el vídeo si lo quieren volver a ver bueno pero igual tengamos paciencia ahorita y atendamos aquí vale pero suena hoy y la letra l después de la u suena ull puedes repetirlo al y y excelente vamos con la última oración leamos la primera palabra si colocamos la vocal a antes de la letra l qué sílaba se forma si eres muy inteligente monosílabo puedes leer la siguiente sílaba ajá ajá muy bien cuál palabra se formó alma alma muy bien ahora intentemos descubrir qué dice la oración alma pela la papa alma pela la papa alma pela la papa lo lograste felicitaciones ves que fácil es leer ya conoces las sílabas la leila leila lú oENDE sìl置 ajá a el el il-ol-ol al AL AHORA 불 vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas uis ц11-�zíla es que te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Caber Nicola para que cante con nosotros af Freud ¡Gracias! 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 Listo, mis niños. les dejé una guía de G2 Tareitas de G2 Tareitas escúchame un momentito ya ahorita me preguntan regálame un pincito en la plataforma de G2 Tareitas porque como tenemos todo el fin de semana entonces vamos a estudiar juiciosos tenemos una guía que es súper fácil que es una L y un león y unas L para escribir abajito de la hoja sencillito y también tenemos que hacer dictado le decimos a los papitos que nos hagan dictado con las letras que hemos visto, que letras hemos visto la M, la P la S y hoy vimos la L, listo entonces vamos a hacer esas tareitas bien juiciositos, vale les voy a mostrar la guía la guía entonces voy a publicar voy a compartir pantalla para que veas la tarea ¿listo? profe, puedo ir al baño ve mi amor profe, yo también ah, con razón dime voy a ir al baño ¿también? tengo que ir al baño ay, no, esperen un momentico que ya vamos a terminar porque ahora todo les dio chichi tienen chichi comunitaria pueden entrar al baño profe, pueden entrar vaya lo más rápido que está que se hace a ver les voy a compartir pantalla esperen un segundito les voy a compartir pantalla para mostrarles la guía ¿listo? porque ya nos queda poquito tiempo miren, ¿la están viendo? profe, yo sí la veo acá está bien súper fácil yo también profe súper fácil de hacer ay, no quiero chiquitar miren, solamente tenemos que hacer un león muy lindo él, muy elegante la L mayúscula y la L ¿qué? minúscula L mayúscula yo le llamo minúscula él es más pero él es minúscula listo eso es lo que tenemos que hacer ahí luego venimos abajo y en los mayúscula y minúscula profe solo solo en dos renglones vamos a hacer L como una planita pero chiquitita ¿listo? y ya eso es toda la tarea ah, más el dictado ¿no? por supuesto dime Tomás Fuentes que tiene la manita levantada profe buenas tardes buenos días perdón buenos días profe ¿el dictado hay que hacer en el cuaderno de español? sí señora ah, bueno señora muchas gracias vale díganme estamos hablando de amor de fe no esperen de amor profe buenos días buenos días el dictado del niño es sobre las letras que han visto la P la M la L y la S sí señora exactamente pero son oraciones o son palabritas nomás pues preferiblemente oraciones vale con las letras eléctricas vale mamá listo Mariana señora ¿qué me quieres decir? profe ¿cuántas palabras tenemos que hacer con las letras que hemos visto? 10 oraciones igual en la plataforma le dicen a los papitos que abran ahí y ahí está bien especificadita la tarea ¿listo? para que no se me vayan a confundir ¿vale? listo chicos se nos acabó el tiempo listo ya son las 11 y 26 entonces nos vemos cuando nos vemos nos vemos el lunes muchiosos hasta la tarea ¿listo? tienen 3 de plazo hasta el domingo puse plazo la plataforma para que hagan la tarea ¿listo? así tienen 3 días 2 días y medio para hacerlo ¿listo? chau 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 Esa es la duda que tenemos. Ella hizo la L y alcanzó a escribir cuatro palabras. Que escriba las otras acá y las L acá debajo o en una hoja aparte volvemos a hacer las L. Aparte porque tiene que hacer el león. Ah, listo. ¿Y cuál es la plataforma? Yo le tomé foto al tablero y se los adjunté en la plataforma. ¿Listo? 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 Tienes que escribir estas palabras y en la otra hoja haces el león. ¿Listo? Bueno, saludos. Listo. Gracias, chavales. Bueno, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. No me dejé las palabras, profe. En la plataforma está, mi amor, a ella le subí la foto. ¿Listo? Mira, salí en la plataforma. ¿Listo? Chao, viciosa. Chao. 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 Gracias por ver el video